Sí, efectivamente, hoy era la audiencia que estaba fijada en la primera providencia cuando nos presentamos en la acción de amparo. Es una acción de amparo porque es la vía que prevé el artículo 42 de la Constitución Nacional para defender los derechos de usuarios y consumidores. Nos presentamos dos asociaciones en representación de los intereses legítimos de los usuarios del servicio de energía eléctrica de toda la provincia. Habíamos pedido una medida cautelar, el juzgado todavía no resolvió sobre la medida cautelar, es una medida a la que obviamente Fiscalía de Estado se opuso, sin embargo, como una precautelar y por decisión del tribunal, se dispuso que se prohíban los cortes del servicio ante la falta de pago de las facturas que tengan el periodo de medición comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio, que son las facturas que estaban llegando con aumento. Esta audiencia tenía por objeto que nosotros contestáramos los hechos nuevos que se plantearan a partir de la contestación de Fiscalía, pero en realidad lo que pasa es que como se presenta a la empresa EGESA para formar parte del expediente y como la empresa EGESA puede hacer una presentación, de hecho le corren un plazo de 5 días, le otorgan un plazo de 5 días para que haga la presentación, se suspendió la audiencia al objeto de la empresa EGESA. Haga la presentación que estime que corresponda en defensa de sus derechos y después nos van a correr traslado tanto de la contestación que efectuó Fiscalía de Estado como de la presentación que haga la empresa EGESA a las actoras que somos Codelco y ProConsumer. Se traslada para la próxima semana, entonces, por 5 días. Es probable, sí, a lo mejor tal vez el jueves o el viernes de la otra semana se reanude la audiencia para que contestemos o a lo mejor el tribunal puede disponer que nos da un plazo de 3 días o de 5 días para que contestemos el traslado y lo tengamos que hacer por escrito. Eso lo resuelve el juez. Lo importante es que la medida se mantiene, la medida que dispuso el tribunal. Y en esto quiero ser precisa, esta medida tiene mayor alcance que la resolución de la SUCEPU. Porque la resolución de la SUCEPU, que son dos relacionadas con este tema, la 225 y la 226, respecto de la suspensión de los cortes, la resolución de la SUCEPU lo que dice es que se suspende el corte por falta de pago en aquellos usuarios que hubieran hecho el reclamo ante la superintendencia o que tengan un trámite de reclamo ante la empresa. Mientras que el juzgado lo que ha resuelto es que en todos los casos haya o no reclamo, los usuarios que no hayan pagado no se les va a cortar en referencia a ese periodo puntualmente que es el que estamos discutiendo.